Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo, soy Udine Spain y este capítulo es de 5din.es y os voy a hablar del tema de los fuselajes, como veis esta cuenta no es la mía, lógicamente, esta es la cuenta del administrador que me va a permitir enseñaros el tema de los fuselajes, porque la típica pregunta de que fuselaje cojo, que nave vendría mejor, según para qué pues lo mejor es usar esta cuenta que tiene de todo y os lo voy a contar. Bueno, sabéis que aquí hay un árbol de fuselajes bueno, nos vamos aquí al tema de los diseños y dentro de diseños vamos a... ya me he perdido, al árbol de fuselajes, aquí está, árbol de fuselajes pinchando aquí, pues tenemos un árbol de fuselajes, la verdad es que tiene una manita, pero de momento no está útil el ver los datos de las naves pero lo que sí nos sirve es ver qué tipo de naves, cada uno de estos es cazas, ligeras, medias, pesadas, estaciones, en una de estas verticales y cuál sale a cada nivel. Esto te sale a nivel 0, esto a nivel 1, esto a nivel 2 y así, 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 hasta llegamos a la cantidad enorme de 23 niveles y si nos vamos a esta columna de la derecha, pues lo que vamos a ver es las naves de los fuselajes de las alianzas porque son diferentes, depende de qué tipo de alianza, si es comercial, es política o es militar cada una tiene su tipo de naves especificada o cada tipo de ensamblaje porque, por ejemplo, las militares tienen mucha más potencia de fuego y quizá algo más defensa pero sobre todo mucha potencia de fuego, son naves muy bestias las comerciales, pues son mucho más rápidas y cargan mucho más y las políticas, pues espérate, las políticas eran las... esas eran las que eran más rápidas las políticas eran las más rápidas y eran también más baratas y bueno, dentro de estas naves, pues veis aquí otra cantidad de fuselajes diferentes pues cada uno con un color, cada una para el tipo de alianza a un nivel a este nivel sale el diseño de armas, del cual os hablaré algún día de estos y bueno, pues cada una con su utilidad y su forma de... su forma de, digamos, su función y estas son naves prediseñadas que ya nos da el juego esta nivel de ensamblaje 1, esta 2, esta 5, os voy a hablar de cada una de ellas esta sabéis que es el recolector, del cual yo os hablé en un capítulo que es para recolectar recursos, esta es la más básica por supuesto estas prediseñadas son prediseñadas, no podéis hacer nada con ellas la creáis, tenéis el prototipo y con ese prototipo pues ya lo... pues ya las construís y punto la bengala lo que nos permite es tener un círculo de visión cuando se envía, digamos desde el punto en el que la envías cuando vas a enviar, pues digamos que como que se destruye pero crea un círculo de visión que dura creo que era 48 horas como si fuera un planeta que lo que... os permite ver alrededor lo que hay este lo mandáis dentro de los hangares y cuando queréis... lo mandáis por ir al territorio enemigo y cuando queréis ver lo que hay, pues le dais enviar a donde sea, da igual y en ese punto, desde el que lo enviáis pues os... pues os da un círculo de visión la anubis lo que sirve es para que la colocamos en una... en una... en un sol, orbitando un sol ya sabéis lo que es un sol, no falta que lo diga no vale agujeros negros, agujeros gusanos, un sol de los que brillan y allí, digamos, que todo lo que lo coloquéis dentro de sus hangares porque tiene para naves ligeras y medias cuando lo mandéis, mientras que la anubis se queda en el sol, orbitando el sol el resto de naves se envían a costo de combustible cero o sea, no cuesta combustible mandarlo con la anubis podéis mandar a través de 1, 2, 3, 4, todas las anubis que queráis una cantidad de naves que os dé la gana y no os va a costar nada en absoluto la única pega es que es a velocidad 10 no es muy rápido, pero es gratis de combustible que no es poco por ejemplo, para mandar recolectores está muy bien podéis mandar 20 recolectores con la anubis ya os enseñaré en otro capítulo ir mandando, mandando, mandando a recolectar a cero de combustible es una maravilla y el remolcador sirve para llevar estaciones por ejemplo, para llevar la anubis a un sol tiene que llevar... tiene que ir, digamos, dentro de un remolcador porque la velocidad de la anubis es... es muy, muy baja, si no recuerdo, cero también sirve para llevar otro tipo de estaciones que vosotros hayáis construido pueden tener velocidades generalmente muy bajas 1, 2, 2 así que lo mejor llevar el remolcador que va a 5 que no es una barbaridad pero va mucho más deprisa y os sirve para mover esas estaciones y bueno, dentro de las naves aquí tenemos los fuselajes tenemos unas piezas para las nodrizas una nave nodriza ya os enseñaré en un futuro como es que os pide una cantidad de piezas cada una para un tipo de... veis, esta te pide para tenerla energía 40 esta y inteligencia artificial 10 cada uno un nivel y os va a pedir de estas... no sé si no, mil, diez mil de lo que sea, cada una de estas piezas y hacen falta y bueno dentro de aquí de los diseños de naves pues bueno, os comento de qué es cada categoría qué son los cazas los cazas son naves pequeñas muy baratas son las naves más rápidas en combate pero no pueden volar solas no podéis mandarla... no sólo un caza que vaya un planeta a otro no, tiene que ir en hangares en hangares para cazar dentro de otras naves y saldrán automáticamente cuando haya que salir cuando haya un... un conflicto cuando haya un combate salen son muy buenas para alcanzar cualquier tipo de nave por ejemplo durante un combate que huyan las cargueras que no os importe porque los cazas las van a pelear sí o sí tiene una velocidad muy alta la más alta creo que eran 23 dentro del combate mientras que las naves el resto de naves el máximo de velocidad es 20 o sea que sí te alcanzan son también más flojillas pegan menos pero por otro lado ya digo que son muy rápidas y podéis hacerla en masa podéis hacer 1000, 2000, 3000 hasta que podáis las naves ligeras bueno estas sí pueden viajar de un planeta a otro de un sitio a otro son más grandes que los cazas ya que sean más o menos rápidas pues depende del fuselaje ya veis que aquí te dice velocidad pues esta corre a 12 esta corre a 10 máximo esta a 19 estas son las sondas que las sondas son la nave que se suele utilizar para mandar prototipos de un sitio a otro porque son muy rápidas muy baratas y es difícil de que sean de que alguien las alcance en vuelo porque como son tan rápidas y además en un combate si no es con cazas pues lo más probable es que no las alcanceis otras son cargueras otras son cargueras mejores son otras por ejemplo son digamos que tiene una función intermedia entre un caza y una nave media porque es pequeño y es barato quizá no es tan rápido pero es mucho más resistente que un caza y también tiene un aumento más específico por ejemplo esto tiene que tener un cañón pesado mientras que los cazas normalmente suelen tener cañones ligeros como mucho medios o sea que hace un daño hace poco daño se basa su fuerza en el número mientras que este ya 4, 5, 10 pues ya hacen más daño luego tenemos las naves medias que digamos es la nave no es lo mejor que hay pero digamos tenemos un jugador de nivel medio pues está muy bien ya está tiene una potencia de fuego que alcanza a todo tipo de naves generalmente son multipropósito pueden ser tanto de carga como de ataque o carga y ataque son por ejemplo la venganza es la mejor nave de pirateo porque porque veis que tiene cantidad de tiene buen blindaje bueno tiene buenas placas de blindaje ya lo digo yo la velocidad no es muy alta pero tiene carga te vale todo un poco puedes atacar y a la vez que ataca con una nave de estas te puedes tiene carga para llevarse el botín está muy bien también tiene bombardeo también tiene hangares esta nave por ejemplo es muy multipropósito hay otras mejores que son más adelantadas cuanto más nivel más cuestan veis que 11 pues 11 puntos nivel esta será nivel 14 pues 14 puntos me cuesta por ejemplo esta también es muy multipropósito porque te permite tiene mucho más hangares mucha más potencia de fuego tiene más velocidad que la anterior cuanto más vais avanzando pues mejores van siendo las naves siempre son mejores en todo unas son mejores en una cosa y otras son mejores en otra también la energía es muy importante más cantidad de energía más armas podéis ponerle y también más mejoras para que sea más barato eso ya lo viste en el capítulo de diseño y luego las naves pesadas es digamos ya el sumun es lo más de lo más esto sí que tiene de todo es un pedazo de animal normalmente que machaca todo lo que se mueve con muchísima defensa generalmente también con mucha velocidad que depende del tipo por ejemplo esta esta es una la que lleva los cazas o generalmente para carga ves que tiene 200 cargas pequeñas porque puede llevar 200 cazas la verdad es que lo demás tampoco lleva mucho puede llevar velocidad pero generalmente este es un carguero muy barato muy grande es de todo lo anterior pero mucho más lo que puede hacer un carguero medio pues este lo hace más y mejor lo que hace por ejemplo esta que es la mejor pesada de momento del juego pues tiene mucho blindaje tiene mucha defensa tiene mucho ataque tiene una cantidad enorme de energía podéis ponerle de todo también es verdad que son más caras lógicamente es una vez más pesada más pesada indica que tiene de todo más caro pero más prestaciones y luego tenemos las estaciones que son generalmente usadas para defender nuestros planetas esto son como las pesadas pero más en el sentido que suelen tener muchas más armas todavía mucha más defensa pero su movilidad es prácticamente nula no se mueve o sea que no van a ir a por ti y tiene que ser ir a tú y a por ellas pues son buenas para defender son mucho más baratas que las naves pesadas pero ya digo que su movilidad es nula también suele tener mucha más carga porque si tenéis algo en órbita y hay un ataque la carga que no podáis llevar en las naves que tengáis ya sean estaciones pesadas o lo que sea se va a perder así que lo suyo es tener una estación que tenga mucha carga hay estaciones más baratas que otras depende de de la función que tenga esta por ejemplo es más además aquí os da una pequeña descripción esta pega pega mucho no esta era muy dura tiene mucha mucha defensa mientras que otras tienen más más ataque depende y bueno luego dentro de las alianzas en este caso tengo las tres alianzas porque es la cuenta del administrador pues tenemos una serie de naves cada una puede cumplir una función ya os dije que los militares suelen tener mucha más potencia de fuego las políticas mucha más velocidad y las comerciales mucha más carga que también depende un poco del fuselaje y ya es cuestión de elegir que vuestra alianza se centre en cada una de ellas según lo que queráis veis que aquí en cada grupo pues hay pesadas hay estaciones hay cazas hay de todo un poco ya depende de las alianzas aquí las naves prediseñadas y estas ya son las naves de compra que son naves más o menos son mejores pues son diferentes tienen más prestaciones y las hay cazas ligeras y pesadas y estas ya podéis hacer una donación que siempre se agradece y podéis adquirirlo mediante los puntos mediante los novas que son puntos y estas pues son pues son otras naves estas por ejemplo una pesada ya según veáis y ahora viene la típica pregunta ¿qué nave es mejor que otra? pues es que depende mucho de qué queráis usar y en cada momento por ejemplo si estáis empezando no os vale nada una pesada porque va a tener un costo brutal y no vais a poderlo ni mantener ni poderlo construir tiene que tener que estar siempre acompasado vuestra cuenta con las naves que lleváis para poderlas pagar y poderlas construir porque no solo hay que construirla sino tiene un gasto cada una de monedas que hay que mantener día a día y si no pues se van a quedar paradas y no van a valer para nada ¿qué cazas son mejores? ¿qué ligera es mejor? pues ya digo depende de la función unas veces unos cazas básicos pueden ser buenos si queréis que mueran a montón y os da lo mismo construir muchos o queréis hacer un super caza quizás preferís tener un caza más avanzado que sea más caro pero podáis pero tenga mucha más función pues también unos pueden tener armas para rango más largo que otros rango más corto lo mismo pasa con las naves pues por ejemplo esta puede ser buena porque tiene un cañón pesado pero por ejemplo esta me viene mejor porque tiene tres cañones medios y yo quiero acabar con un enemigo que tiene cañones medios otro por ejemplo esta aquí os da también una pequeña descripción esta es casi como un caza porque es mucho más barata que el resto de naves también es más flojilla y se produce en masa esta por ejemplo os he comentado que es una nave multifunción que está muy bien para el tipo de cosas esta por ejemplo está bien para cargar para llevar otro tipo de naves veis que lleva 90 cazas o 90 de carga pequeña cuatro medias pero claro quizás sea más lenta esta por ejemplo es más rápida y tiene más energía pero por ejemplo tiene dos cañones insertados mientras no tiene pesados esta por ejemplo es una típica nave esta es la media de bombardeo por excelencia porque tiene ¿dónde está? ¿dónde está? bombas 20 bombas tiene muchas bombas y además tiene bastante resistencia así que te viene bastante bien para bombardeo esta por ejemplo que era esta tiene mucha energía también tiene para cañones insertados aunque es más lenta que la anterior aquí cada nave tiene una función la función dependerá en cada momento de lo que queráis esta por ejemplo te lleva esta es una pesada que te lleva 20 cazas es que pocos cazas pero te lleva un montón de medias te lleva 16 medias perdón 16 ligeras y 4 medias que está muy bien para llevar a un gasto de combustible bastante bajo y un gasto de monedas también muy bajo además se produce rápido depende 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 de que lo queráis hacer y en cada momento por ejemplo si un enemigo está usando muchas de estas pesadas pues tendré que hacer naves que vayan contra pesadas pero un jugador enemigo tiene muchas cazas y tiene que hacer una nave contra cazas unas naves llevan más misiles otras tienen más defensa depende en cada momento esta por ejemplo es muy rápida también y lleva estas medias y tiene más cargas depende de la función ya os digo eso la única forma es probarlo que las conozcáis ronda tan ronda o preguntéis a gente en el foro o las probéis directamente veis que en este caso como tengo la cuenta premium yo tengo el botoncito de probar antes de coger o antes de adquirir un fuselaje puedo probarlo puedo por ejemplo como es esta valquiria pues yo le pincho aquí y directamente entro sin necesidad de coger las otras ventajas de la cuenta premium puedo probar bueno pues como quedaría esto con estos motores estos cañones o como sea y ya aquí ya pincho además y si me gusta pues puedo como tengo cuenta premium pues puedo adquirirla no con puntos sino con los puntos digamos del juego sin necesidad de coste de nada que sea aparte del juego me está probando por tanto no puedo construirla y bueno pues nada más espero que os haya gustado el video os haya resultado útil y ya sabéis como siempre preguntas en el foro o al administrador así que like y favoritos y hasta luego